Gracias, papi. Gracias por creer en mí. Desde que yo era pequeño, mi padre me dijo que todo era posible. Que el engaño más grande que la vida te puede dar es que no es fácil. Que si alguien lo hizo, se puede hacer. Está grabado, está grabado en la cámara ahí ya. Fue papi, fue papi. Fue yo, fue. Gracias por darme tu vida, por mí. Prioritizar a la familia sobre tu pasión. Irte a Nueva York por tantos años, sacrificándote, trabajando. Dos y tres trabajos. Un gallo de pelea. Yo siempre te he considerado eso. No encontramos uno mejor que se iba ahí y entonces fracasamos. No diga eso. Tú estás loco. Muchachos, pero tú estás loco. No, 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 no. Muchachos, es que eso son cosas que los abortos de la naturaleza que dan animales así. Pero ellos nos decían, yo nunca he tenido gallo, ¿verdad? Sí, pero es difícil. Sí, pero es difícil, pero para eso es. Sí, sí. ¿Tú sabes cuál es la mentira más grande? La que no se dice. No, cuando te dicen a ti eso es difícil. Esa es la mentira más grande. Eso no es fácil. No, no será fácil, pero no es fácil. Pero vea. Entonces no podemos estar buscando el Sibaeño. No, nunca. La reencarnación del Sibaeño. No, no. No te buscas cualquier cosa que se parezca. Pero no. Y ahora que surge la idea de que tú y yo tengamos este camino juntos, un orgullo para mí, de tener algo en común contigo. La traba Gallos Américos surge de esa necesidad que yo tengo de conectarme contigo, de que tengamos algo en común. Y es increíble que como el ave Phoenix, desde todo el desastre y lo malo que ha hecho el virus, el COVID-19, el COVID-19, pudimos pasar tanto tiempo juntos allá en Nueva York, esperando que llegara la vacuna. y me senté contigo, comencé a aprender, a leer, a ver información en el canal de YouTube. Y he descubierto tanta gente increíble que hay en el mundo de los gallos. Dígame a Américo. Aquí con el maestro. Es un privilegio. Vea, es un papacito. Adiós. No, ese, ese. A mí me habían querido desde el principio. No, papi. Ahora que llegó, él me dice a mí que por qué yo duré tanto tiempo, pa, pa hacer esto. Es que ahora quedamos a gozar, ¿verdad? Todo sudo mucho tiempo. Todo sudo mucho tiempo. Que se parecen a ti. Tus valores. Los valores los cuales yo uso en mi negocio. En mi vida. Cuando yo le digo a mis hijos que los veras nunca se rinden. Ahora yo entiendo de dónde viene. Viene de ahí. La casta. La casta a la cual nosotros somos personas que luchamos. Que no cogemos la vida en vano. Y te doy la gracia ahora porque mientras yo aprendo de lo que es los gallos, me estoy reconectando con los valores que tú me enseñaste. y me doy cuenta que lo que yo soy todo viene de aquí. De la traba, el encaste, de ser una persona a la cual tus hijos, tu mujer, tu familia dependa de ti. de que ser padrote no significa solamente el peligro bien, sino el que no se rinde. El que lo entrega a todo. El que lucha. Y yo siempre he querido conectarme contigo y ahora yo entiendo por qué te llama la atención los gallos. Porque esa es tu pasión. Una pasión que es única. Y yo me conecto ahora contigo porque para mí tú eres el gallo de pelea. Para mí tú has sido el gallo que nunca se rinde. El héroe que aunque no tiene las habilidades de hacer cosas se atreve a hacerla. Para mí ese eres tú. Mi padre. Papi. Ramón Veras. Conocido en el mundo de los gallos y para los amigos como Américo. Y yo quiero que este camino esta esta meta de ser de tener los mejores gallos como todo gallero de buscar el gallo que no existe el gallo perfecto sea una de que la disfrutemos ambos. Pero ya yo encontré el gallo perfecto seré tú mi padre. de que el gallo perfecto lo que sea es un gustado y el gallo perfecto de que el gallo perfecto sea una de que la disfrutemos de que el gallo perfecto sea una